El presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano, apuntó que durante el 2016 el ayuntamiento invertirá 10 millones de pesos en materia educativa. La mayor parte del recurso irá para mejorar la infraestructura de las escuelas, pero también se destinará presupuesto para becas y útiles escolares. Bueno, año con año hemos invertido, afortunadamente siempre logramos mezclar recursos con el gobierno federal y con el gobierno del estado, pero más o menos en promedio invertimos de útiles escolares alrededor de cada año 1 millón 300 mil pesos. En becas mezclamos cerca de 800 mil pesos con la CEDUSAC, lo que nos vuelve cerca de 1 millón 600 además de lo que ellos dan. Y becas propias siempre traemos alrededor del millón, 1 millón 500 mil pesos de becas, más el convenio que tenemos de mano de obra que nos toca a nosotros, a las CEDUSAC materiales y a los padres de los materiales pétreos, como 2 o 3 millones al año. Más o menos debe ser una inversión municipal por el orden de los 10 millones de pesos aproximadamente, año tras año, lo que en promedio, digo a reserva de revisar bien el dato, lo que invertimos en materia educativa hoy en Guadalupe. No ha habido un día en el que no estemos en alguna escuela, en el que no apoyemos como ahorita, que se me ha planteado una plancha, que se me ha planteado unos baños, los cercos perimetrales que hoy se han convertido ya no en un tema de lujo, sino en un tema de necesidad básica, por el tema de la seguridad y salvaguardar la integridad de muchos de los niños. Entonces, básicamente eso es lo que invertimos año tras año. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.